Mi hermanos y esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y fariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces los entregaba en cadena Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente De ahí salió con soldados en busca de más creyentes Ciego cayó de repente cuando del cielo escuchó Saulo ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús el que vive Señor perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Dos hermanos en Damasco todos estaban orando Porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo Predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores de los cuales soy primero A reyes gobernadores A reyes gobernadores Y a las naciones tierros El Evangelio de Cristo como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió